...de tener nuestras ambas, incluso nuestras ambas, también los recursos naturales que estamos gastando de café ahora. Pero hay que tomar conciencia de lo que podemos hacer ahora. Todos hemos visto que alguien tiene una bolsura defendida de algún coche, o que algún camionero expulse uno de sus campos. Eso es cosa me dice. Incluso tanto ruido que hace las noches del disco, eso también es cosa me dice. Verán, nosotros tenemos que tomar conciencia de todos estos años, para crear un rey conmigo. Seguir adelante en nuestros pasos para que seamos mejores ciudadanos. Mi opinión acerca de la contaminación es que cada uno de nosotros tomemos conciencia, en que a un largo de nuestras condiciones, nosotros seremos independenciados o perturbados. Y de nuevo, en la zona de 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 la zona. Y de nuevo, de manera gradual, en el principio, provocará que hay que tener que sepa que puedan ocupar, porque ya habrá mucho tiempo con la zona de la zona. También es muy importante hablar de la economía que se está produciendo de forma rápida y es provocada por el calentamiento de los pueblos de la tierra, ya que el atrápado son un poco de calentamiento de la raíz de la tierra. Se está realizando cada vez más debido a la violencia de la tierra. Yo siempre pienso que por algo hay que empezar, por eso propongo que hagamos campañas para que muchos mexicanos sepan los aplausos y los efectos de nuestras decisiones. Todos podemos hacer algo por el medio ambiente, para que hagan un buen trabajo.